Tino tenía tiempo batallando para dormir en las noches, lo que estaba provocando que en las mañanas se quedara dormido y siempre llegara tarde al trabajo. Tino, ven para acá. Dígame, señor. Ya estoy cansado de tu indisciplina en la empresa. Hoy es viernes y has llegado tarde toda la semana. Señor, es que estoy batallando mucho para dormir en la noche y todas las mañanas me estoy quedando dormido. No me interesa escuchar tus excusas baratas. Si tienes problemas de insomnio, ve con el médico, pero aquí no vuelves a llegar tarde. Te voy a tener que despedir si lo vuelves a hacer. Ese mismo viernes, Tino se presentó con el doctor. Después de que Tino le explicó su situación al doctor, este le dijo. Muy bien, Tino. Tu problema no es nada grave. No tienes de qué preocuparte. Tómate este jarabe antes de acostarte y vas a dormir de maravilla. Tino siguió las indicaciones del médico al pie de la letra y durmió de maravilla. Se despertó a las seis en punto. Antes de llegar al trabajo fue a desayunar con calma y llegó a la oficina a las ocho de la mañana en punto. Tino, ven para acá. A la orden, jefe. No es necesario que me felicite por llegar temprano. Me tomé un jarabe y dormí mucho mejor. Muy bien que ya estás durmiendo mejor, Tino. Pero ¿dónde demonios estabas ayer? Hoy es martes. Un recién egresado estaba muy emocionado porque iba a empezar a trabajar en la empresa de Jaimito. Pronto se corrió la voz del nuevo asistente de la empresa, que todos los empleados empezaron a apoyarse en él y el trabajo se le disparó. Una mañana, Jaimito como director de la empresa no tenía mucho en qué matar el tiempo y se puso a pensar. Me pregunto si hacerle el amor a mi mujer es trabajo o placer. En eso, Jaimito llama al subdirector de la empresa y le pregunta. ¿Estás ocupado? No, señor. Últimamente no ha habido mucho trabajo. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que me ayudes a contestar esta pregunta. ¿Hacer el amor con mi mujer es trabajo o placer? Este, demonios, no lo sé. Tendría que estudiarlo. Bueno, vaya a estudiarlo, pero tiene 50 minutos para que me dé una respuesta. El subdirector de la empresa va con el encargado de recursos humanos y le pregunta. ¿Ey tú, estás ocupado? La verdad no. Últimamente no ha habido mucho trabajo. Estaba viendo un video de Red Mau. Necesito que me resuelvas esta interrogante. ¿Que el director haga el amor con su mujer es un acto de placer o de trabajo? Ah, caray. Esa es una muy buena pregunta. Déjame investigar y regreso contigo. Muy bien. Tiene 40 minutos para que regrese conmigo con una respuesta. El responsable de recursos humanos va con el gerente de la empresa que estaba en el comedor disfrazado de un presidente estadounidense y le dice. Demonios, te he estado buscando por toda la empresa y vengo y te encuentro aquí en el comedor disfrazado. ¿De qué se trata esto? Lo siento, jefe. Es que estaba practicando para una obra que voy a tener el fin de semana. Pues ya sabe, últimamente no ha habido mucho trabajo en la empresa. Pues ya le tengo una tarea. Necesito saber la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Que el director haga el amor con su mujer es un acto de trabajo o de placer? Demonios, no tengo la más mínima idea. Necesito investigar. Quiero la respuesta sobre mi escritorio en 5 minutos. Original y 2 copias. El gerente corre con el egresado a preguntarle. Este se encontraba saturadísimo de trabajo. La mesa llena de expedientes. Listas de asistencias por enviar. Valuaciones que realizar. Reportes que enviar. A ver, tú, rápido. Tengo 2 minutos. Necesito saber si el director hace el amor con su mujer es un acto de placer o de trabajo. Es placer definitivamente. Vaya, eso fue rápido. ¿Cómo ha llegado tan rápido a esa conclusión? Porque si fuera trabajo, me la tendría que coger yo. Estaba Jaimito en el bar cuando llega un sujeto y le dice al camarero. C-C-C-C-C-C-C-C-C-Cantinero. Por favor, necesito un poco de agua. ¿Demonios, amigo? ¿Pero qué carajo le está pasando a usted? T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T para revisarlo no le cobraré nada muchas gracias es usted muy amable al día siguiente el joven tartamudo se presentó en el hospital para ver a jaimito bienvenido amigo pasa pasa vamos a hacerte unos exámenes jaimito no perdió tiempo y empezó a hacer unos estudios y después de una serie de exámenes le dice amigo le tengo buenas noticias encontramos cuál es el problema con su tartamudeo su pene mide 30 centímetros y eso es muy pesado para su cuerpo esto está jalando mucho a sus pulmones lo que provoca el tartamudeo p p p p pero no doctor o cuál es la cura hoy en día con la tecnología moderna de red maulandia es muy fácil hacer un trasplante de pene usted da su pene al banco de miembros y usted recibe uno de menor tamaño y esto liberará su condición lo que sé para acá acabar con esta p p p pesadilla el joven entró a cirugía ese mismo día unas horas más tarde llega jaimito a cuidados intensivos a visitar a su paciente cómo te sientes ahora ya puedes hablar mejor vaya doctor me siento mucho mejor ya puedo hablar como la gente normal no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí no es nada amigo lo que sea por ayudar a un paciente necesitado un par de meses después el joven fue a buscar al doctor jaimito al bar doctor finalmente lo encuentro tengo semanas buscándolo necesito su ayuda desde que me cambió el pene mi vida sexual se fue al excusado perdí todas mis novias necesito que me ponga mi miembro de nuevo y jaimito se queda sin responder no me está escuchando doctor necesito que hable al banco de miembros para que no vayan a donar mi pene a alguien ve ve vete al ca 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 carajo a a a amigo gogo amigos si te gustó este vídeo me ayudarías mucho compartiéndolo y regalándome un pulgar arriba no olvides activar las notificaciones del canal de red mau picándole a la campana porque la leyenda dice que si llegas temprano red mau te responde